¡Hola Spartans! ¿Cómo están? Aquí Shadowblocks con un nuevo video para el canal y en esta ocasión con el unboxing y review del Cadillac ATS-BR del 2016, un auto deportivo con un diseño bastante genial que me llamó mucho la atención. Este set nos incluye 90 piezas, lo que le hace un set muy fácil de armar, para cuando tengas 20 minutos libres y tengas ganas de armar un set de Mega. En la esquina derecha podemos apreciar el escudo de Cadillac, ya que los sets de Hot Wheels cuentan con las licencias para reproducir estos vehículos, lo que le da un plus a estos sets, a diferencia de que por ejemplo usaran vehículos con nombres raros y diseños genéricos, por lo que si tú quieres empezar tu garage personal de Hot Wheels Mega, te recomiendo bastante estos sets básicos. Así que sin más que decir, empezamos a abrir este set y en unos momentos regresamos con el review. Bueno Spartans, ya tenemos nuestro Cadillac armado y listo. Si les soy sincero me gustó más este vehículo que el Corvette de 1964 que armamos en el video anterior, ya que personalmente soy más fan de los deportivos que de los Buskill Cars, aunque no hay que subestimar a estos últimos al momento de estar en una carrera. El color principal de este vehículo es el negro, color que le sienta bastante bien. Además este vehículo viene acompañado con pequeños detalles en amarillo, azul y rojo, además del número uno pintado en uno de sus costados. Aparte podemos apreciar algunas modificaciones para convertirlo en un auto de carreras, como el spoiler que le dará estabilidad al momento de correr a altas velocidades y que le da un toque más deportivo al vehículo. Sin dudar, un set bastante bueno y con muy buenos detalles que lo hacen parecer una copia casi exacta del original. Junto a este deportivo tenemos un piloto con traje en color rojo, el cual tiene detalles de pintura muy bien aplicados. Este cuenta con el logo de Hot Wheels estampado, aunque a mí personalmente me hubiera gustado que trajera el logo de Cadillac, tal como el piloto del vehículo anterior. En general, este Cadillac de 2016 se ve bastante bien, por lo que si lo ves a la venta te recomendaría bastante comprarlo. Bueno Spartans, eso es todo por el video de esta semana. Si ustedes tienen este set en su colección, díganmelo en los comentarios. Y recuerden seguirme en mis demás redes sociales para que estén pendientes de todas las novedades del canal y de cuando suba un nuevo video, además de disfrutar de contenido exclusivo de estas plataformas. Los links están en la descripción. Y nos vemos próximamente con más contenido relacionado con Megaconstrux. Yo soy Sarblox, cambio y fuera. ¡Gracias!